Música Aperta na nossa aldeia, oh mas grande alegria, todos cantam, todos dançam, é dia de Romaria. Eu não vou ficar parado, quero cantar e sorrir, na festa da minha aldeia, eu quero me divertir. Boa festa, boa, 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 boa ¡Ven a la fiesta a bater un pezillo! ¡Anda a la alegría en el ar! ¡Rapazes y raparillas! ¡Corações a palpitar! ¡Cantando lindas cantigas! ¡Os juguetes a estirar! ¡Na hora de la procesión! ¡Anda a la alegría en el ar! ¡Saltan todo el corazón! ¡Ven a la fiesta a cantar y danzar! ¡Ven a la fiesta a bater un pezillo! ¡No há lugar para tristeza! ¡Tanto velho como novo! ¡E nessa noite ao serão! ¡Anda a alegría en el ar! ¡Tu andas ahí también! ¡Y convido a tu amigo! ¡No fiques ahí parado! ¡Ven danse y canta conmigo! ¡Ven a la fiesta a cantar y danzar! ¡Ven a la fiesta a cantar y danzar! ¡Ven a la fiesta a cantar y danzar! ¡Vamos a la fiesta! 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 ¡Ven la fiesta! ¡Ven la fiesta! ¡Muchas gracias!